Hola a todos y bienvenidos a un vídeo donde quiero platicarles lo que va a suceder este fin de semana en Toluca y la Ciudad de México vamos a tener como pueden ver un doble League Cup el 30 de noviembre va a ser en Toluca el costo de inscripción es de 250 pesos y va a haber premios hasta el top 8 hasta top 32 depende de la asistencia cada persona que se registre el torneo sumará 3 boosters al acumulado del premio más promos y cosas así de entrada entonces definitivamente va a ser un muy buen fin de semana para aquellos que quieran conseguir championship points para clasificar al mundial yo definitivamente voy a estar ahí en ambos torneos participando ojalá podamos tener unos buenos resultados y el día domingo en la Ciudad de México en la Friki Plaza vamos a tener otro torneo específicamente patrocinado por Panini en donde el primer lugar va a llevarse un Nintendo Switch entonces para eso la entrada cuesta 150 pesos en productos de Panini hay un Panini Point en la misma Friki Plaza en la cual pueden comprar su entrada básicamente es comprar producto y con eso ya tienen la entrada al torneo además de promos de entrada dependiendo la asistencia también es que los premios se darán hasta el top 8 hasta top 32 todo depende de la asistencia entonces esperamos que sea de su agrado estos torneos tenemos premios increíbles en ambos torneos y espero verlos a todos por allá yo definitivamente voy a estar participando en ambos estoy muy emocionado que compañías tan importantes como Panini, Pokéx, Sang Sang y la Friki Plaza estén apoyando Pokémon así es que si quieres ir a los torneos y quieres participar este es el fin de semana para ir muchas gracias y espero verlos a todos por allá gracias